Ante la muerte de mi querida Mariana, que ya no sabes cómo la quise. Me imagino, yo sé, yo sé. No sabes cómo la quise a tu jefa. O sea, de repente me cruzaba yo cuando iba a casa tan linda y estaba Mariana pintando los techos y demás y me decía pues ven, ayúdame, es que vengo, ponte uno. Y entonces me ponía un trapo, entonces me ponía yo a pintar con ella mi querida Mariana. Una como segunda madre fue Ana Bárbara, ¿es correcto? Sí, 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 sí. Fue como mi segunda madre. Digo, yo siempre la voy a amar, yo siempre la voy a respetar, yo siempre la voy a querer y yo siempre voy a estar agradecida con ella por todo lo que en algún momento me dio y por todo lo que en algún momento hizo por mí. ¿Están separados, están alejados, Ana Bárbara y tú? Pues sí, ahorita no tenemos contacto. Digo, ojalá en algún momento a mí me encantaría volver a encontrarme con ella y decirle cuánto la amo y pues ojalá en algún momento pues llegue a haber el perdón de las dos partes y nos reconcilemos y volvamos a ser la familia que en algún momento fuimos. Tu abuela, mi querida Talina, decía que ella había aprendido a querer a Ana Bárbara, la peque, como le decía ella, porque estaba pendiente que si el dentista, que si la escuela, que los niños se durmieran, que... ¿Así lo percibiste tú, Ana Bárbara? Pues mira, cuando yo viví con ella, sí, no te lo voy a negar, era una super mamá, nos llevaba a la escuela, que nos metiéramos a bañar porque nos teníamos que meter a bañar, nos compraba ropa, nos atendía de la mejor manera. Ya después, cuando mi papá se divorció de Ana Bárbara, pues obviamente la relación ya no es la misma, no porque no queramos, sino porque ya entra mi papá de que soy el ex y entonces pues es un poco difícil volver a ver a Ana Bárbara, me mandaba mensajes de vez en cuando a ver cómo estaba, me preguntaba que si estaba bien, pero pues hasta ahí. Ahora, el día de hoy hubo una declaración de tu papá, ¿estás enterado de eso? Sí, ya estoy enterado de toda la declaración de mi papá, pero pues mira, yo ahorita estoy en un tema de introspección, que he estado reflexionando muchísimo sobre el tema de mi papá y pues es un tema que me lastima mucho, que me duele y yo prefería ya dejar hablar de él para... Pues que ya no me siga doliendo y dejarlo pasar, ignorar todo ya. ¿Hace cuánto tiempo con José María, con tu jefe, no hablas? Con mi jefe no lo veo desde febrero, ya tiene seis meses que no lo veo. ¿De qué vives? Yo ahorita, pues ahorita ya hay una mensualidad por parte del juzgado, del dinero de mi mamá, nos están apoyando con una mensualidad ahorita. No es la suficiente para que yo me haga cargo del mantenimiento de su milla, de gas, agua, luz, comida. Pero pues yo creo que con este proyecto, este nuevo proyecto me va a ayudar más a sacar adelante. Ya tengo hasta entrevistas en Miami para irlo a exponer y para sacar adelante este proyecto. José Emilio, es la última pregunta que te voy a hacer al respecto. Y quizás es una pregunta fuerte. No quisiera yo partarte al respeto porque tienes la edad de mis hijos, tú. Tienes la edad de mi hija. Claro. Tu papá dijo que estabas extorsionando a Ana Bárbara. ¿Es cierto eso? No sé ni qué decir. O sea, dicen que hay un audio. No sé, yo no sé qué hay que decir ante eso. Yo solo quiero decir entre todo el público que yo con Ana Bárbara estoy muy enagrecido y que la amo y que no. Con los hijos de Ana Bárbara, los hijos carnales de ella, ¿cómo te llevan? Ah, muy bien, muy, muy, muy bien. Con Chema me llevo increíble, nos hablamos diario, jugamos en el teléfono. Entonces, digo, él viviendo con mi papá, pero yo desde mi casa jugamos. Con Emiliano todavía tengo relación. Con el que no hablo porque no tiene teléfono ni nada, es con Jerónimo, pero también lo amo como si fuera mi hermano. Ok. Adiós. Adiós.